El campo magnético de la Tierra fue alcanzado por una eyección de masa coronal proveniente de la atmósfera solar, fenómeno que consiste en la repentina y violenta expulsión de burbujas de gas y campos magnéticos, conocido como filamento solar. El plasma supercaliente partió el sábado 16 de septiembre con dirección a la Tierra y el lunes impactó contra el escudo magnético del planeta, lo que derivó en que la velocidad del viento solar aumentará a 550 kilómetros por segundo y triplicó la densidad del plasma. El primer impacto no provocó una tormenta geomagnética, sin embargo se espera que esto se ocurra con el impacto de una tormenta de carácter moderado que puede disparar la cantidad de auroras boreales según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Las tormentas geotérmicas pueden ocasionar apagones limitados de las comunicaciones de radio de alta frecuencia e interacciones en la navegación de GPS.